Mmm El sueño va sobre el tiempo Un día y baixa los cabellos Un día y baixa los cabellos Ayer y mañana comé Oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse a mirar en el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Abraza o sueño y tiempo Abraza o sueño y tiempo Cruza el gemio del niño La lengua rota del viejo La lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse a mirar